Pues mira, la verdad es que yo prefiero aplicarme siempre la base con los dedos, porque a veces con brocha como que se nota un poco más. Para unas fotos y eso sí que te pones más porque al final la luz se lo come todo, pero en el día a día o para un evento o algo, me intento ponerme poquito. Bueno, me pongo corrector de ojeras también y me pongo aquí como en la nariz, en la barbilla, un poquito de iluminador, por aquí, por esta zona también. Normalmente solamente me pongo rimel, creo que las pestañas, sobre todo por la mañana, lo necesito, como que me abre mucho el ojo y me hace estar como más despierta. Y si no, también he descubierto que los marrones me quedan, me gusta como me quedan, por el color de los ojos, creo, ¿no? Y si no, pues el típico eyeliner negro, raya negra y como en la línea de las pestañas, así para que parezca que tengo más pestañas. Y coloretes sí, me gusta rosa, el típico rosita, sí, por aquí. Y en los labios nada, mucha vaselina porque aparte yo tiendo mucho a que se me corten y me muerdo también las pielecillas y eso y siempre estoy mal de los labios, pero ya está, nada más. Algún día algún color rosa o rojo, pero normalmente nada. ¡Gracias!